La banca de la Frente de Izquierda queremos adelantar que no vamos a acompañar este proyecto. Nosotros en primer lugar queremos aclarar y mantenernos una posición de principio con respecto a la justicia. Nosotros creemos que esta no es una justicia justa y humanitaria para todos, sino que es una justicia de clase, una justicia hecha a la medida de los gobernantes, de los empresarios y de los poderosos. Entonces, desde esa posición en que esta banca de Izquierda nos vamos a acompañar. Además, creo que la refusionalización de la que se está hablando no es más que una profundización de los leyes de mano dura y de los puces express, no para los llamados de abuelos y de manos de blancos, sino para criminalizar a la juventud y a la pobreza. Esto se da en el manto de una presencia de seguridad que se está introduciendo en la provincia y este proyecto de ley es parte de ese papel de leyes que se está discutiendo, donde para nosotros se está discutiendo hacer más cárceles, más policías, darle más poder a los juzgados para hacer puces express, para los pequeños delitos, cuando en realidad lo que debería hacerse, lo que debería hacer puces express, es para los grandes estafadores, para los grandes corruptos, para aquellos que han, con sus negocios, con empresas, como fue con los trenes, han hecho que paguen con la vida miles de cientos de personas, que están en buenas condiciones, o que están en un tiempo, como fue el accidente de once. Para ellos no hay por la criatura, sino para los trabajadores y los jóvenes. Entonces, en esta época de frente a la izquierda, no, se encontraría en este proyecto cuya responsabilización no es más que la organización de un Estado que pretende ser cada vez más policial, lo cual es profundamente retrógalo y demagógico, porque no asuncia los problemas de fondo que tienen inseguridad, sino que implica, junto con el ajuste que se está pidiendo al pueblo, y, por lo tanto, vamos a tener una locura para finalizar a la suertud y a la pobreza. Muchas gracias. Gracias, señor.